La que iba a ser ministra de Energía y Minas de Arevalo acaba de renunciar a su cargo. Resulta que hace unos minutos acaba de trascender que la señora Anaité Delgado, quien iba a ser futura ministra de Energía y Minas del gobierno del señor Bernardo Arevalo, acaba de renunciar. Todo parece que las presiones, el desacuerdo de la población, la decepción de muchos que estos cargos fueron otorgados a personas que pertenecen a cámaras empresariales, pues al parecer hizo que la señora renunciara. Con esto se confirma que la presión social pues sí funciona. Yo subí un video en donde exponía quiénes son los nuevos ministros, sobre todo los que son allegados a las cámaras empresariales, es decir, del CACIF. La mayoría estaba de acuerdo en que pues no está correcto lo que estaba haciendo Arevalo, pero también algunos por ahí surgieron diciéndome de que por qué estaba yo atacando a Semilla. No es que ataquemos a Semilla, es una crítica de los guatemaltecos que tenemos todo el derecho de cuestionar a quienes nos van a gobernar. El señor Arevalo va a manejar todos los ministerios, va a manejar 113 mil millones de guetzales este año. En unos días va a empezar a manejar ese presupuesto. Entonces simplemente es que las personas que votaron por el señor Arevalo pues merecen también que el señor les responda de la misma manera y no oponer a estas personas que representan intereses económicos para algunos sectores. Espero que esos disque tiktokeros que andaban defendiendo a estos nuevos ministros que representan al CACIF, pues ahora vean que los guatemaltecos teníamos razón, que yo tenía razón a lo que estaba diciendo. No son personas idóneas para el cargo. Entonces pues a ver qué pasa con los próximos y si continúan. Y lo que sí les digo es que tenemos que estar siempre pendientes de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque son quienes nos van a gobernar. Y lo único que queremos como guatemaltecos es un mejor país y que se trabaje por los guatemaltecos. Es todo. Así que nos vemos en el próximo video. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.